Música Memoria mía es más fuerte que una trope, este corrió lo dedico a una maldita chismosa quien tiene una lengua larga que no le cabe en la boca, se va donde la vecina habla lo que no le importa, pidiéndole esta palabra muy sonriente y cariñota ole chica como estás, vengo a contarte una cosa que anoche vi a tu marido en el parque con la moza, pedale lobo este tipo porque cuidado si te bota, cuando uno llega a la casa la mujer está malidiosa con una tremenda cara y por dentro está que explota, por cuentos que le ha metido en el barrio la chismosa seguidamente se va a la casa de doña Rosa, le dice inmediatamente con una mente morbosa que te cuento amiga mía que conseguía sin borosa, una dita que comer la pobre toda llorosa y esta que ya se revienta con tremenda barrigota, dicen que no es del marido lo mejor es de otro de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! después que ella habla bastante, será pobre sin borosa que vive con una labia y palabras venenosas, vengo a hacerte una molestia mi querida doña Rosa, tengo que me empreste un fuerte que no tengo ni una locha, ni ni quiera para comprar coleguita, ni un kilito de caragota, ni fiesta no se lo presta, se va hablando mal de la otra diciendo que es miserable, que no orina ni una goza, pa' que la tierra no beba condena vieja mamrosa cuando se encuentra con uno, es igual que una mercocha, se vuelve una mantequilla, en lo suave y pegajosa pero cuando uno golpea, enseguida lo destroza, en todas partes se mete, se considera famosa ojalá que se muriera, se renguera o que esté loca, para que vive en el mundo una yaca cancerosa ¡Gracias! 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 Vivo con un sufrimiento, pero da mi vida que note lo que me pasa, que ahora vivo en la cantina toda la noche es borracho, y a mi pobre corazón te está volviendo pedazo. Desde que se fue mi noche, ay amor mío, no he vuelto más a tu casa, por no ver ese arbolito que está en el medio del patio, donde yo escribí tu nombre en una rama de acasación. Ella salió de pase, pero da mi vida de tu casa un lunes santo, y nadie me da razón de esa mujer, ni en el pueblo ni en el campo, la he buscado en calabón, verdad mi vida, en San Fernando y Biruaca, en Achagua y el Samá, bendito Dios, ¿dónde estará esa muchacha? ¡Gracias! 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 ¿Cuál era la cruz de salsa? Era un choronero tinto que estaba enfermo en las patas Y ahí estaba arrochelado bajo una palma zaraza Volvió a repetir lo mismo en tono de voz más alta Y ahí fue cuando el animal le tan fue de matracado Este bicho empurecido le daba hasta con las patas Menos mal era tocón, si no tal vez lo mata Cuando Pedrito escuchó aquella enorme grisapa Rápido se fue corriendo para Gustavo a la casa Y le dijo a la mujer, le contaré lo que pasa Y el muerto se empurecido peleando con Juan de Mata Y a la cara decía, el hombre venía de arrastra Meciéndose palosado como que traía una raja de lápiz Que le dio el choronero en la masa Ay, por ahí como a los dos meses Se puso y cargó una bala Y salió para la sabana a ver si casaba un pato Cuando pasó por un caño Había bastante galapa Enseguida se neció y había agarrado los cuatro Se puso a jurgar una cueva En la costa una barraca Cuando de pronto le sale Un babo de una solapa Y le dio una tarascada En toda la parte baja Y allí fue cierto cuñao Que fue peor la desgracia Porque el babo le quitó La escopeta con las cáusulas Como no le quedó nada Ni quiera ni pagar ñapa La mujer se le marchó Con un brujo de laranja Y el pobre hombre se quedó como perito Y cuando de pronto le sale Que le hice más Performa anduksin Que todo el truco Y cuando se terminó Y cuando se terminó Nueva slave Voy a cantar este pasaje, óyelo bien, ya que muy triste me encuentro Por una mujer que partió a mi corazón por dentro Haberme apartado de ti, óyelo bien, pero nunca me arrepiento Pero perder a mi hijo es lo que en el alma siento Pero me toco cederlo, pero me toco cederlo por su mal comportamiento Y no la vuelvo a buscar porque hice un juramento Aunque para mí los días son de amargura y tormento Cuando paso por el villo en donde vivía con ella me lleno de sentimiento A ver la casa vacía y al recordar los momentos que pasaba con el niño jugando en el aposento A ver la casa vacía y al recordar los momentos que pasaba con ella me lleno de sentimiento Yo contigo me casé Tenía buenos pensamientos, pero de nada valió Pándigo lloro en silencio Solo ha quedado en mi alma Óyelo bien, tristeza y remordimiento Porque tu amor pasajero te ha marcado con el viento Una mujer como tú, una mujer como tú De malos procedimientos, no mereces que consiga un hombre de fundamentos Porque de cualquier cosita le está faltando el respeto Yo no estoy bravo contigo, yo no estoy bravo contigo Por lo que tengo el sentimiento, por lo que hiciste conmigo No quiero que te arrepientas Y trate de regresar Porque ya has perdido el tiempo ¡Oh! 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 Juan Bimba que le aguantaba la mecha porque se pila montaba en pelo y a rienda suelta la ponía en paz y trotera y a caminar como checha amarraba y un mecal de la colgaba y una orquesta y luego le colocaba en las patas un par de sueltas pero un día el pobre Juan Bimba estaba de mala suerte que la burra le pateó el bastón y la maleta después cuando la mujer se quiso poner molesta yo empecé a velar a Juan en una forma violenta y el día no le dije un día que esta cosa no es correcta usted no vende esa burra, yo recojo mi maleta y me voy para más nunca porque no estoy satisfecha usted no me atiende a mí por vivir de tienda en tienda por esa maldita dicha que ya me causa sopecha y me voy para más nunca porque no estoy satisfecha yo he visto la burra, yo he visto la burra, yo he visto la burra yo he visto la burra, yo he visto la burra, yo he visto la burra yo he visto la burra, yo he visto la burra, yo he visto la burra yo he visto la burra, yo he visto la burra, yo he visto la burra yo he visto la burra, yo he visto la burra, yo he visto la burra yo he visto la burra, yo he visto la burra, yo he visto la burra yo he visto la burra, yo he visto la burra Ay, lalai, lalai, Juan de puto malicioso Como malo en la cabeza Y te digo estas palabras No quiero que nadie sepa que mi mujer me dejó Por una burrachareta Voy a mateta maldita No sé que el diablo lo sepa Cogí un morial en la mano Y tendré que una escopeta Pero te la contí yo Comiendo en una caseta La tiró de atrás pa'lante Pa' que no fuera pendejado Guay Marón le metió Detrás de una palanqueta Pero no cayó del tiro Porque le faltó pertrecho Apenas salió corriendo Venequeando las orejas Y al baño muy completico Salió de acuerdo a la cuenta La burra parió un pollino Con cara y mano de gente Y fue que el pobre Juan Vimpa Me moría de la vergüenza Porque al bicho le salió Un lunar sobre la ceja Igual, igual que el Daniel De œve que el betimma Defendentía Y ja Y ja Música 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 Ay, yo soy el que yo llanero, de esos que no comen cuentos, ramos como la candela y en un arpa tribulento, por eso al hijo del diablo, con mi tanto le contesto, que el día que te haya picado haya él con tu despecho, no creí que el papá ufa, no estuviera tan molesto, eso es para que comprenda que yo soy quien le demuestro que allá en mi tierra no más, colega, no nacen con fleros reyes, aquí en Barina nosotros también tenemos derecho de defender los colores, el propio terruño nuestro, y el hijo de Florentino no le pido para pleito conmigo a usted si le quedan, los pantalones estrechos, si usted me busca colega, soy el gallo que lo reto, y si lo pico de frente, si no te va a quedar suerto, vaya buscando el invierno donde su padre lo ha puesto, sin Dios ni Santa María, sin credo ni Padre Nuestro, porque conmigo perdió hasta el chivo y el cabreto, soy el peligroso tigre, que canto con sentimiento, la guitarra fue mi libro, la llanura mi colegio, con los días me levantaba, con la tozuma y un rejo, con rumbo hacia el corral, junto con mi papá viejo, a ordeñar cuarenta vacas, y después hacer el queso, hoy le agradezco a mi llano, y me siento satisfecho, que me enseñó hace un llanero, para lo que te ha reto, el todón de este negro de paz, todos me ven con respeto, porque cantando en un arpa tengo el compañero lejos, y aquel que trasigó al arme, tiene que jugar el coleto, pregúntenme lo afrontiano, que me conocí hace tiempo, y el que se meta conmigo anda así, y sería muerto. Oye mi vida, con una voz melodiosa, hay melodiosa, repleta de sentimientos, voy a cantar este pasaje, mucha chiquita colombiana, hoy te dedico estos versos, para que veas que te quiero, y te adoro todo el tiempo, amor querido, paso la noche entera, cielito lindo, en un solo pensamiento, y sería que me olvidaste, amordito de mi vida, o no recuerda lo nuestro, o el amor que me brindabas, ya no vibrará en tu techo, cielito lindo, en cambio yo vida mía, no te olvido ni un momento, ya hasta moverte en mi brazo, mujer bonita, no calma mi sufrimiento, cielito lindo, me lo pago pensativo, extrañando tu silencio, siempre decía lo mejor, princesita, mi olvídate es para siempre, hombre, Oye mi vida de la arauta a Catanare, a Catanare mi voz se la lleva el viento Como un ave peregrina, muchachita colombiana que vuele en el llano adentro Llegarás a tus oídos convertida en un lamento Cielito lindo, este año voy a tu tierra Mujer bonita, que Dios quiere y no me muerto Debo cumplir mis palabras, amordito de mi vida Porque hice un muramento de llegarte en un caballo por caminos polvorientos Cielito lindo, quiéreme un poquito más Con cariño y fundamento, no dejes de llanero Mujer bonita, te muera del sentimiento Cielito lindo, no te asingrata conmigo No me des tanto tormento Escríbeme por favor Óyelo bien, si estás en Villa Vicentio Muchachito lindo, no te asingrata conmigo La cocina de ya no la tengo comprometida, una la tengo en mi pueblo, la quiero más que a mi vida. Es bastante preparada, hasta de buena familia, es nacida en Santa Bárbara, linda región de Varina. Voy a nombrar la segunda, es guariqueña genuina, con buena plaza en los bancos, trabaja en una oficina. Con ganado en la sabana, y caballo por madrina, dame un besito catira, en la boca o la mejilla, que tus labios deben de ser dulzitos como la piña. Voy a nombrar la tercera, es apureña y muy linda, es apureña y muy linda. Y ella se va conmigo, le contó ropa argentina, le contó ropa argentina, le mandó a hacer un palacio en Italia o Argentina. Y dentro de la residencia, le mandó a hacer una oficina, y le contrató un doctor con tu respectiva clínica, por si acaso se me enferma, me le den la medicina, le encontró el barco más grande de la América Latina, para navegar con ella, en el mar de la Antilla. Reparo un punto en mi tierra, con unas tres mil novillas, unos doscientos marranos, unas trescientas gallinas, tal vez así mi catira, pueda que viva tranquila. Para en el ritmo maestro, el boroto se termina, las tres catiras del llano, de tres llanuras queridas, madre del porflor, llanero, guarigua pura y guarina. Capino como ni duermo desde la vez que te fui, tanto como te adoraba, y tú nunca me quisiste. Capino como ni duermo desde la vez que te fuiste, tanto como te adoraba, y tú nunca me quisiste. Vivo tomando acuartiente, al saber que no volviste, porque un hombre en guayabano le provoca el tomar miche, y el despecho es muy grande. Hasta aquí quiera morirse, me está matando el guayabano, mi pecho ya no resiste, conmigo porque en verdad, cuando un llanero está triste, al pie de un arpa cantando, sus peras llora y la dice. Música Música El día que tú te marchabas, recuerda que me dijiste que muy pronto volverías, pero más nunca volviste. El día que tú te marchabas, recuerda que me dijiste que muy pronto volverías, pero más nunca volviste. Música Solo me quedó el recuerdo, de los besos que me diste, aquel 26 de agosto cuando tú te despediste, quedaste llamándome carta, pero nunca me escribiste. Música Yo sé que tú encontrarás, otro hombre que te acaricie, pero ese no te querrá, así como yo te quise, porque aunque el árbol te acerco, quedaste el de las raíces. Música Música Ay, varina tierra llanera, mi canto te representa, como tu hijo que soy mi copla, tarajigüenza, para luchar con la mujer, el cuarito y portuguesa, no es que me la dé de gallo, ni mi copla ya tan reña, pero dicen un caudal, de verdos de mi cabeza, y un zorro de melodía en mi garganta, trabiena, para cazar de amaporar, llanura de mis querencias, ojací de Miguel Márquez, poblero de pura cepa, reciba un cordial saludo, de tu amigo que lo aprecia, mi camellia, mi tortando, y a tuña ahora la maestra, que me tengan un cochino, para la próxima fiesta, la mara rafa de los llardes, vaya parando la oreja, para que hoy que esté joroco, lo mejor de mi cosecha, que lo voy a dedicar, con cariño y con nobleza, porque usted es un productor, de la música violenta, la criolla y la más bonita, de la venezuela nuestra. ¡Suscríbete al canal! Ay, mi condición de llanero, en el ya no se respeta, yo soy quien le monto un potro en pelo, y arrienda suelta, y a un novillo de marrón, yo en la dos media cabeza, de meter una rienda y torcer una panceta, como se pica una sota, y se hace un par de sueltas, para atravesar un río, no le temo a la mareza, que acá hay magia temblador, y el bicho que se me meta, y cuando oye un parrando, y aquello que llama fiesta, o al chámaro me sale, aplastome de guapeta, la sangre se me calienta, la vista se me oscurece, y el cuchillo se me pelado, puertas de la corriente. y el cuchillo se me porta, y el cuchillo se me outis, y se me ha servido a la madre. que suena' unres guapeta, y el cuchillo se me lo ha citado, y se me lo ha tirado, y se me lo ha tirado, y se me ha petado, De que vivieron llorando por una mujer andan diciendo en la calle No importa que me critiquen, fielito lindo, cada uno siente tus males Si lloro es porque la quiero, eso no le importa a nadie Y por esta mujer me atrevo hasta a derramar mi gana Pero no quiero ponerle sufrimientos a mi madre Ay, veré que en esta vida cometen errores grandes Y en cambio viven tranquilos y nadie le dice nada Pero a mí por un capricho te ponen a criticarme ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no tengo más remedio, cielito lindo, solo me toca alejarme Para borrar esta pena, mujer bonita, que no te quiere es matarme Con lágrimas en los otros y te me voy alejando Aunque tienen el decir que los hombres no lloramos Pero a veces te no toca cuando el sentimiento es grande Un lamento en la llanura como que lleva a petar Te oye con sentimiento de noche por los palmares De mi canto adolorido por mi amor inolvidable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!